lo que se quieran y se pueden ir mira, mira, mira como se ponen pero eso suma las energías que hay eso suma las energías y eso no se va a quedar se van, que se libren que se libren de aquí, se vayan vamos, se van, se van se van, se van vayan a descansar, no me olvides vayan a descansar vayan a descansar los espíritus que quieran descansar se pueden ir los espíritus que quieran descansar aprovechen la luz y que se vayan se vayan en el nombre del Padre, se vayan en el nombre del Hijo, se vayan en el Espíritu Santo se van se van, se van, se van, se van se van, se van se van en el nombre del Padre, se van en el nombre del Hijo se van en el nombre del Espíritu Santo se van todo aquel espíritu que se quiera ir se puede aprovechar la luz todos los espíritus que se quieran ir se pueden aprovechar e irse se van, se van se van ¿eh? ¿qué? ¿en qué lo vamos a cocinar? sí, lo podemos cocinar bueno, mi gente, vamos a